Tenemos conexión, nos vamos a ir, gracias Mili, nos vamos a ir a la ciudad de Rufino rápidamente para saludarlos a Federico Carballeira, Agustina Ocampo e Ignacio Pérez porque hay una actividad muy interesante que se está desarrollando. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, buen día. Estamos con Ángel, con Nacho, con los bendecidos de esta jornada junto a mi equipo de trabajo así que la verdad es muy contento de estar nuevamente en Comunicación Bombo. Bueno, muchas gracias. Hay como un ruido en la línea que no sé de dónde viene. Puede ser el auricular, me están diciendo por acá, algún auricular que está haciendo ruido. Vamos a ver si lo podemos corregir para escucharlos bien. Acá lo estamos conociendo por los chicos, me parece que tenían un poco el volumen subido de algo, así que lo están bajando. Puede ser, puede ser. Ahí vamos a tratar de corregirlo. Bueno, primera jornada de deportes y comunidad. ¿De qué se trata? Sí, bueno, la verdad, Juan, creo que es una actividad que veníamos pensando hace muchísimo tiempo junto a todo el equipo de trabajo, desde que en alto se incorpora a nuestro equipo de trabajo, junto a Santi Pauloni como deportista y mucha gente del equipo que nos acompaña que hace deporte. Veíamos una falencia en las distintas recortes que teníamos con las instituciones deportivas y los deportistas respecto de esto, que muchas veces nos reclaman que en nuestro ciudadano hay capacitaciones. Nosotros venimos hace dos años haciendo capacitaciones de distintas cuestiones, de emprendedores, de salud mental, como por ejemplo. Y ahora también vamos a celebrar grandes estas jornadas, que realmente creo que, bueno, es algo que generó mucha expectativa en la ciudad, tenemos muchos inscritos, así que seguramente Nacho ahora te va a ampliar un poco más sobre el tema. Dale, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, contanos, a ver cómo es exactamente lo que se está desplegando en el día de hoy. Bueno, en línea un poco a lo que comentaba Fede, nosotros pensamos en realizar esta jornada que tiene como objetivo poder abordar el rendimiento deportivo, específicamente basándonos en cuestiones que son esenciales y en herramientas que le puedan servir a quienes realizan deporte en nuestra ciudad y también en localidades vecinas, por supuesto, independientemente de cuál sea el deporte o si no se realiza un deporte específico, es decir, es actividad física o actividad en un gimnasio o alguna actividad recreativa. Lo que buscamos es poder ampliar al máximo estas herramientas y que le sirvan a todos. Por eso, bueno, tratamos de poder abordar temas como la administración deportiva, psicología deportiva, formación deportiva, gestión deportiva, que es esencial. Un poco lo que comentaba Fede es esta jornada se organiza un poco por esa falta de decisión política, de apostar al deporte, de potenciar al deporte. Entonces, bueno, la verdad que tenemos la visita, en este caso, del intendente, de Necharela, que nos va a visitar el día de mañana, para poder hablar un poco de gestión deportiva, de todo lo que se ha hecho en la ciudad de Benado Tuerto y, por qué no, poder llevarlo a cabo canto fino. Así que, bueno, además también van a venir expositores que van a disertar acerca de la evaluación física. Así que, bueno, estamos muy contentos por toda la gama de profesionales que nos van a visitar el día de mañana. Bueno, quería preguntar, ¿cómo se pueden inscribir a esta jornada? Bueno, a través de las redes sociales de Fede Carvalheira o Augusto Campo, están las isteras unidas, o también nos pueden inscribir por privado en Instagram de cada uno de acá, de Fede Augusto, donde le vamos a pasar el link, se pueden inscribir. También aclarar que, por más que no se inscriban, pueden asistir igual a la jornada, que va a arrancar a las nueve de la mañana. Así que, en realidad, no hay ningún problema. Se pueden inscribir y, en el caso de que no puedan, pueden asistir tranquilamente a la mañana o, en el caso que no puedan, por motivos externos, también pueden asistir a cualquier horario. La ciudad de Rufino tiene una tradición deportiva muy grande, ¿no? Un desarrollo muy importante en un montón de disciplinas a lo largo de la historia. Creo que se sostiene con muchísimos jóvenes, sobre todo practicando. Entiendo que esta herramienta, digamos, no siempre está al alcance de la mano. Es una cuestión muy interesante para capitalizar, ¿no? Sí, la verdad, Juan, como vos decís, la ciudad de Rufino, nuestra ciudad, tiene una trayectoria importante con distintos deportistas que han triunfado en distintas cuestiones. Y hoy ver que muchos de estos deportistas nos están acompañando, promocionando esta primera jornada, creo que nos llena de mucha esperanza para lo que se viene, porque tenemos deportistas nacidos en Rufino, como Guillermo Coria, Faustino Cifre, que ha triunfado en el automovilismo, como Santichocobar, Pancho Guaraina, todos deportistas de nuestra ciudad, como en caso de Pancho, el primer opiniense que llega a los Juegos Olímpicos. Creo que hoy que ellos se hayan copado y hayan participado de alguna manera difundiendo esta jornada, como el Chico de Baez también, o de Bondú, creo que es sumamente importante porque genera esperanza para los más jóvenes de nuestra ciudad, con ejemplos vivos, palpables, de que hay jóvenes que salieron de Rufino y que pudieron llegar al más alto nivel. Entonces creo que esto viene a darle un plus, en ese sentido, a que sepan los jóvenes de Rufino que pueden llegar a ser como ellos y que nosotros, como espacio político, estamos dispuestos a acompañarlos, no solo en esta jornada, sino en las subversivas que vamos a llevar adelante una vez que seamos gobierno a partir del 16 de junio del pasado. Sí, y lo que es interesante también, Ignacio, es lo que contaba, los abordajes de distintos ámbitos, digo, porque muchas veces se piensa que hacer deporte es solamente especializarse, entrenar y demás, pero hay un montón de factor por detrás que también son parte de ese desarrollo. Sí, sí, Juan, tal cual como vos decís, es por eso que esta jornada viene a plasmar eso, viene a plasmar que es el comienzo de algo grande que se puede venir si el 16 de junio apoyan a FEDE y apoyan a AUD. La verdad que es un equipo de trabajo que está dispuesto a apostar al deporte, así que consideramos que estas son cuestiones esenciales que se tienen que abordar, pero bueno, hoy en día nos toca quizás poner el primer ganito de arena para algo grande y apostar como Rustino se lo merece, como las instituciones deportivas se lo merecen y que empiecen a ocupar el lugar que tienen que ocupar dentro de una comunidad. Así que me parece que comenzar con esta jornada de deporte y comunidad creo que es un avance como sociedad que creo que va a ser muy positivo para todos. Agustina, bueno, también ahí sumándote, haciendo el aporte para que esto se pueda desarrollar. Entiendo que seguramente ya hay muchos interesados porque como bien marcaban allí, todos los destacados deportistas de la ciudad han... no sé si me estás escuchando Agustina, ¿me estás escuchando? No, recién ahora. Sí, ahora sí. ¿Cómo andás? Buen día, buen día a todos. Bien, gracias. Te decía, también, bueno, trabajando para que se sumen muchos jóvenes, sobre todo de Rufino, que se hayan sumado para difundirlo, quienes hoy están a un nivel destacado de competencia, seguramente suma mucho eso, ¿no? La verdad que como decía Fede recién, esta es una oportunidad única e histórica en la ciudad de Rufino, donde todos los deportistas de las distintas disciplinas pueden darse cuenta de que sí pueden llegar a lograr lo que ellos quieren con el deporte que aman, como lo hizo el chico de Bondú, como lo hizo Santi Chocobares, como lo hizo el chico de Guaraña. Entonces, desde nuestro espacio estamos felices de formar parte de este proyecto que mañana los esperamos a todos a partir de las 9 de la mañana en la sociedad rural, con cupos casi te diría limitados, porque es tanta la cantidad de gente que nos está escribiendo que va a asistir, que estamos felices de poder ser los protagonistas por primera vez en la historia en Rufino de esta clínica deportiva y comunitaria. Para que haya un desarrollo de deporte siempre se necesita también de las instituciones, ¿no? ¿Cómo evalúan hoy la situación, el estado en que se encuentran los clubes de Rufino? La verdad que yo formo parte de una institución hace un montón de tiempo y considero que en una ciudad son muy importantes y desde nuestro espacio les vamos a dar el apoyo que necesitan para que tengan la contención necesaria para que todas las personas que asisten no solamente puedan estar en lo deportivo, sino también en la parte humana. Bien, excelente. Bueno, quedó hecha la invitación. ¿Hay cupos limitados? ¿Cómo está esa cuestión? No, obviamente que no. Van a ser todos bienvenidos. No hay cupos limitados. Como te repetía anteriormente, hay un link de inscripción que se puede encontrar en las redes de Fede o de AUS, pero igualmente quien se quiera acercar sin necesidad de inscripción lo puede hacer tranquilamente. Así que están todos más que invitados, obviamente. Bien. No sé, Fede, si querés hacer el cierre o, bueno, cualquiera que quiera darle el cierre a la cuestión así para, bueno, para redondear la invitación y si quedó algo más para agregar. Bueno, Juan, en primer lugar agradecerte nuevamente a vos la posibilidad que me da de que los vecinos de Rufino y la región puedan estar conociendo esta actividad que vamos a llevar. Reiterar la invitación a todos que a partir de mañana a las 9 de la mañana se acerquen a la Sociedad Rural de Rufino, entrada libre y gratuita. Va a haber expositores, disertantes de distintas localidades. Creo que vamos a tener un club que es un intendente joven como Leo Chiarella de Bruno Tuerto que viene a contar todo el acompañamiento que él lleva adelante con las instituciones deportivas y los deportistas de dicha ciudad. Y contar eso significa mostrarle a los rufinenses que evidentemente se puede cuando se toma la decisión política de acompañar a los deportistas y a las instituciones. Así que felices de la cantidad de inscritos que tenemos, a la expectativa de que mañana se desarrolle normalmente la jornada y que sea, como decía Nacho, el puntapié inicial de muchísimas más jornadas que se van a llevar a cabo en nuestra ciudad porque, como vos lo decías Juan, imaginate, sin hacer este tipo de jornadas o a veces los deportistas contando con poco acompañamiento y apoyo, las instituciones se han logrado deportistas locales que han triunfado en distintos espectros nacionales. Creo que si cuenta con el apoyo permanente y el acompañamiento de un equipo de trabajo como el nuestro y de una decisión política como la nuestra, creo que seguramente Rufino va a tener muchísimos más deportistas que triunfen a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Excelente iniciativa, felicitaciones y que sea un éxito. Abrazo. Gracias Juan. Gracias. Gracias Juan.